¡Gracias! 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 Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De todo De los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De todo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo, es el poder del Espíritu Santo Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está quemando Fuego, fuego caer en el cielo Fuego dirigido que me está quemando Fuego, fuego caer en el cielo Fuego dirigido que me está quemando ¡Ay, señor! Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, desde el trono de los cielos Es el poder, es el poder, es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo Desde el trono de los cielos Yo siento un juego que nos está quemando Al fin, el Santo de los ministras Yo siento un juego que nos está quemando Al fin, el Santo de los ministras Luego fue el poder de los cielos Yo siento un juego que nos está quemando Luego fue el poder de los cielos Yo siento un juego que nos está quemando Gracias Señor Por esa presencia Padre Por esta oportunidad Bendice los que nos apoyaron Para que este proyecto se llevará a cabo Padre Gracias Señor Gracias Señor Dios les bendiga, sigámoslo gozando la presencia de Dios Amén Amén